Un segundito que se conecte la gente Hola Bueno, lo que la gente quiere Bueno, que sepáis que los tres Estamos sin comer Estamos sin comer aquí con Galicia Cris, con pedas, para ir a ir Y nada, venido a veamos Nosotros venimos del hospital Como aquí con Galicia, venido a veamos Llevaros cuenta porque Bueno, tenemos unas cuantas noticias más Y un poco más datos Sobre qué le puede estar pasando a Galicia A ver, en principio tiene una semana de vida Pues todas las cosas normalmente No suelen aparecer en el primer momento Solo van creciendo, se alimentan bien Se hidratan Entonces hay cosas que debido a Alguna enfermedad, alguna patología que tuve inicialmente Pues te puede dar un bueno que está Ahora están pasando a estar más débil, estuvo muy bien Ahora está empezando a llevar dos días que está bien Pero tiene algo de fiebre Y bueno, hemos sacado sangre Hemos hecho una analítica Y bueno, pues hemos confirmado un poco nuestra sospecha Y es que posiblemente lo que Casi seguro que tengas Es una enfermedad que ocurre en animales muy pequeños Neonatos Y es su caso Entonces la fiebre se justifica con eso Sus momentos en los que no está muy activa también Y bueno, hemos conseguido ponerle una vía Y nada, ahora lo que tenemos que hacer es aparte hidratarla y ayudarla Para que esté más animada Vamos a tener que comenzar un antibiótico O cambiárselo Un antibiótico que además de Englobar todas las enfermedades Un modo que pueda hacerlo Aunque ya estaba con él Pero era el tránsito muscular de los cutáneos Que tenga que ir en vena Porque necesito que atraviese la barrera Y que va a la médula Y todo eso Porque la sintomatología que tiene a veces es neurológica Entonces cambiamos de antibiótico Y bueno, pues no deja de ser fatal todo esto Pero bueno, hay que estar muy pendientes Porque es algo que puedes encadenar una cosa más O nos queremos que lo controlemos Así que bueno Ahora está con tu día Ya está, nos hemos dejado tranquilita Ahora le ponemos a pasar un suorito Y a ver si ahora quiere comer Porque llevo un ratito que no ha querido comer Con muchas ganas Con todo el stress y todos los cambios Si le hago un nivel nuevo Yo creo que la hacemos ahora uno nuevo Y la volvemos a poner un poquito de suelo Y la... Y bueno A ver si ahora conseguimos que coma menos Como veis está muy cansadita Esa venda azul tiene la vía Se la ha puesto Bea Y ya le ha puesto... ¿Qué le has puesto? Pues nada, de momento ahora le hemos puesto la vía Porque el animal es tan pequeño Es uno de los problemas que tenemos Es que las venas son súper pequeñas y muy frágiles Y hemos conseguido ponerle una Lo que pasa que no suele durar mucho tiempo Por eso que se estaba diciendo Entonces bueno De momento tiene su vía Vamos a poner el gasto antibiótico Que tenemos que elegir el que mejor actúe Frente a lo que ahora mismo tenemos los datos por la galística Y el suero Entonces bueno Ahora lo que necesito es que también coma Porque eso también le va a ayudar a que ya se encuentre mucho mejor Va a tener que estar con antiinflamatorios Aunque en cabritas en animales rumiantes muy pequeños Es un poco controvertido Porque puede causar otras cosas Pero ella no está bien si no utilizamos estos fármacos Entonces pues bueno Hay que jugar un poco con el tratamiento Y que resulta bien ¿Y luego contabas lo del suero? Que como tenía albúmina o... Sí, ella tiene parámetros Que son los animales que han tenido un problema Que no se han encalostrado bien O que cuando se han encalostrado Su intestino no estaba preparado para absorber ese calostro Lo que pasa es que no podemos pasarnos con los sueros Porque podemos provocar enemas ni más problemas Entonces hay que... Seguirla muy muy de cerca Ya no solamente porque es muy pequeña Sino por todo lo que está teniendo Hola Ahora la han preparado uno vive Más o menos vas a comer Yo voy a hacer unas pochas de lo que estás, hombre Diga, yo estoy muy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes que comer, eh Ya has comido muy poquito hoy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga, venga Oh, qué bien Eso es muy bueno Ay, ay, ay Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta No, no Me gusta, me gusta Oh, qué bien, qué bien, qué bien Bueno, poco a poco Con mucha magia Eso es súper importante Sí O sea, cuando son tan pequeñas Pero ahí no hemos puesto la pilla No hemos tenido que desestresarse Nada La hemos dejado tranquila Creo que es súper importante Las animales tan pequeñas Que al final En su momento llegue Y que haga eso Que es comer ¿Qué, qué bien? ¿Cuántas horas hay ahora sin comer? Pues el de las doce Sí, el de las doce Sí, el de las doce Qué bien Ah, qué bien Está Está ahora la pilla ¿Ves? Dale Bueno No me gusta Con la panita Ven Ven Mira qué guapa Ya se ha tomado la mitad No, no, no No, no jugueteis con la titina Con la comida Con la comida no se ha jugado Ay, qué blandita estás Venga, que se tiene que terminar Te va a cambiar Ver el tratamiento Debes encontrar mucho más Venga 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 Corre Venga 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 Te está poniendo tensión Yo estoy aquí con los nervios Venga Venga Vea es una experta salvando bebés Ha salvado un montón de santuarios Y yo soy una experta estimulando para que no tengas algo con el equipo Bueno, dentro de un ratito yo creo, ahora ya me conformo muchísimo con que ha comido esto Se ha comido un poquito más a la mitad Venga Que no nos vaya a poquitos Venga Venga ¿Dónde vas? ¿Qué es el Ojo? ¿Ahí? El primer hombre está aquí El primer hombre está aquí El primer hombre está aquí Yo aquí tiene mea Yo aquí tiene mea Yo aquí tiene mea No, yo aquí tiene mea Dicen, viva vía a sus vías. Sí, bueno, ya lo he dicho antes. Vale que son antes. Es que ya lo he dicho. Soy especialista en meter vías en una pena que según metes la vías sale la sangre. Es muy difícil poner vías en animales tan pequeños. Venga, a terminarse eso, ¿va? Venga. Yo la hago así. Venga, que se lo terminaba. Es mejor que no forzarla porque es estrés al final y le hemos puesto su sueguitos. Ahora mismo falta, falta, lo que es falta no es necesario porque tiene su suero, ha comido un poquito y simplemente es que vuelva a retomar el apetito porque es muy necesario para que ella se nos supere bien. No podemos hacer que sobreviva solo con suero. No. Además, es una forma más importante, ¿no? Que ella coma. Es mucho más importante que ella coma que mantenerla conciera. No puede ayudar conciera. Los sueros le ayudan a que tenga ganas de comer, pero tiene que comer. Con eso no engorda. Esta piquilla. La que me gusta. Ay, qué bruto. Ay, sí, nos tiene tontos. ¿Cómo? Pica. Pica la barriga. Soy yo, no eres tú. ¿No se escucha bien? ¿En serio? Bueno. Ahora nos falta escuchar. No, pero de todos modos vamos a cortar ya. No, ponemos... De momento vamos a dejar un poquito, devolvamos a ponerlo con esto después. Porque es que le toca muy poco al día. Entonces, mejor repartirlo que... Sí, sí, sí. Y más que más lo que prefiero ponerlo en un poquito, voy a ponerlo con lo que no es difícil. Pero que... Tengo que decidirlo con mi mente todavía. Si no... A ver, tenemos... Esta mañana no podemos pinchar a decir. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Adiós, eh. Adiós. ¿Ha decidido irse? Me demarás cuando llegue. O si necesitas algo. Sí, 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 lo siento. Oye, oye, oye. Lo siento. No hay una excursión programada todavía. Cada día no se vea la excursión. Pues un placer cuidaros. Sí, cuidando a los habitantes del santuario os cuidamos también a vosotras. ¡Uy! A ver a las hijas. ¡Uy! Es que es... Tan bonita. Bueno. ¿Está boleando? Se ven una coltada, ¿eh? Sí, sí. Sí, la colita la lleva también. Que ya se le va a... ¡Uy! Se enfada. O sea, veis, ellos cuando están contentos... ¡Uy! Es muy la colita y la llevan arriba. En cuanto estén un poco más musculos, más enfermosos con el mal, y cuando... La colita para abajo. Se enfada. Se enfada tú. Voy a ver un sonido ahí. Se enfada tú. Con lo pequeña que eres. Bueno, entonces, me voy a comentar un poco que otra de las cosas que puede pasar, que he descirado mucho, son las articulaciones y sus patitas. Porque otra de las cosas que puede pasar cuando tiene este tipo de problemas es que... empiecen a tener dolor en las patitas. Y dentro de ella, ahora anda rara porque está con sus vías. Con una vía y con su otra que no había. Pero... Pero... Pero bueno, aquí es un largo, porque el directivo le va a ayudar a también a la... A ver. ¿Qué? Venga. Bueno, bueno, Fermín. Aquí. No sé que me hacéis a Fermín, que es como ella, lo muy grande y me gordo, que aquí está la almacén. Entonces Fermín sale aquí con la boca de allá de la almacén. Y... Está la almacén. A ver, me ha avisado. Bueno. Estás más delativa, ¿eh? Estás más aquí en este mundo. Y me va a comer este cable. Sí, sí, los cables le gustan, ¿eh? Es como buena. Le apasionan. No, no. No prohibida discusión. Venga. Venga. Está muy enfadada. No me ha perdonado que la he pintado. Todavía. Eso ha sido muy rápido. Ni se ha enterado. Venga, vamos. Vamos. Para acá. Es muy bonita, pero como cabra, eres un poco aburrida. Te he enfermitado, ¿eh? Que sí, que lo sé, pobrecita. Te he enfermitado. Es un poco más timide. Entra. ¿Entra? Venga, va. A ver si queda un poquito más. Ay, mira cómo muevo la falta. ¿Quieres? ¿No quieres? He dicho que no. Bueno. Pues nada, vamos a dejar. Vamos a la cocina. A ver qué tratamiento y qué pautas nos damos. Y ya juntaremos. ¿Qué tal? Popa, popo. Así podemos comer. ¿Eh? ¿Eh? Todo salto, ¿eh? Sí. Esto no nos ha saltado limpia. Salto limpado. Ven, ven. No, vale. ¿Puedes venir tú? Ven. Nos ha enganchado. Parece que voy a sacar una venta. Estamos aquí. ¿Dali? ¿Dalicia? Oye. Oye, ¿estamos aquí? ¿Sí? Ven, hija. Bueno, pues vamos a... ¿No? A ver. A ver. Juguetona mía. A ver. ¿Cómo juegan las cabritas? ¿Cómo juegan las cabritas? ¿Cómo juegan las cabritas? ¿Cómo juegan las cabritas? ¿En serio? ¿No? Bueno. Hasta esta ruta, papelote. Bueno, yo estoy... Yo estoy... No te ajustes. Pero estoy más tranquila. Y tú también, Eduardo, ¿no? Sí, yo estaba con la tensión que no veas. Que no se note porque estoy aquí detrás de la cámara. Mordiendo la cremallera de la señorera. Mierda linda. Bueno, pues... Ahora sí. Cójela en brazos. Un momentito. Y ya, ponedos ahí. Y vamos a hacer una despedida como... Como Dios manda. Como Dios manda. ¿Pues desde el dos? No, porque no me funciona la cámara. ¿A que no me funciona la cámara? No, no me funciona la cámara frontal. Pues... Adiós. 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 Esto es guay. El aburrido. ¡Ay! ¡Ay, le ha dado un beso! ¡Qué saludo, tu rejano! No, no, no! No, no, no.